Hola, hola chicos, bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos esta es la increíble historia detrás de la mansión del film ganador del Oscar 2020, Parásitos. Este fin de semana el cine coreano hizo historia, ya que durante la entrega de los Oscar Parásitos, el film del cineasta Bong Joon-ho, que combina comedia y tragedia, se convirtió en la primera película de ese país que triunfa en esta premiación al llevarse no solo los galardones a mejor director, mejor guión y mejor film en lengua no inglesa, sino también el tan codiciado reconocimiento a mejor película del año. Parásitos relata una gran historia con un final totalmente inesperado, la cual se desarrolla en una increíble casa en la cual se suscitan varios de los momentos más desesperantes de la historia de la cinematografía, y es precisamente por la gran expectación que esta construcción ha causado entre el público que el director de la cinta recientemente ha decidido compartir el increíble origen de la mansión que nos mostró en pantalla. Bong Joon-ho declaró durante una entrevista que en su film quiso retratar lo que se siente entrar dentro de una familia adinerada viniendo de una situación poco favorecedora debido a algo que él mismo experimentó en sus años de universitario. Durante mi juventud trabajé temporalmente como tutor y tuve la oportunidad de enseñar a niños de una familia millonaria. Su casa fue algo que yo no imaginaba que existiera, y al entrar en ella tuve una extraña sensación, pues al mismo tiempo que estaba infiltrándome en la vida de esas personas, recibía una remuneración por ello. Del mismo modo, este director expresó que otra de sus grandes inspiraciones fue la admiración que tiene hacia Hitchcock y su película Psicosis, ya que esta también incluye una escalofriante casa cuyas escaleras conducen a los más temibles secretos. Admiro a Hitchcock y Psicosis fue una referencia clave, ya que aunque la casa de Norman Bates no es tan lujosa, es un hogar con una escalera que conduce a los secretos que abajo acechan. Ahora bien, según Bong Joon-ho, encontrar la locación que necesitaba para su proyecto fue una odisea, pues relata que ninguna vivienda le convencía, por lo que no tuvo más opción que diseñarla y mandarla a construir a su gusto, lo que significa que la lujosa casa que nos mostró fue hecha especialmente para el film, tarea que como imaginas también resultó bastante difícil, pues como la idea del cineasta era tan específica, el pobre arquitecto encargado tuvo que considerar aspectos tan mínimos como por ejemplo el movimiento del sol. Pero espera, lo más increíble de todo es que la producción no solo construyó esta mansión, sino también todo el barrio donde vive la familia pobre, incluido el semisótano. Un gran esfuerzo que evidentemente terminó valiendo la pena, puesto que la cinta ya es considerada una joya cinematográfica. Aunque ahora, al menos a mí, me ha surgido una duda. ¿Será que hoy en día habrá alguien viviendo ahí? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.